Bien, bueno, bien. Bien, bueno, bien. Bien, bueno, bien. Entre pobres y esclavos un hogar encontró. Porque más liberados que aquel rico, pobres y esclavos el abrazo, bien liberados en el amor. Cantando por las calles se le escuchó. Con las manos al cielo trajo la luz. Mente que estaba ciega se deslumbró del colorido su corazón. Tan simple pero tan influyente. Entre pobres y esclavos un fuego se encendió. Lo que había prometido resucitó. Pueblo querido así recordó que somos todos hijos de Dios.